Hola, en nuestra clase de música el día de hoy les voy a compartir cómo tocar la flauta dulce de este libro que hice. Si les interesa, mándenme un mensaje. Fíjense, la mano izquierda siempre arriba, estos dedos. Mano derecha siempre abajo y estos dedos. Esto es lo que quería que vieran. Si en el diagrama de flauta dulce, que anteriormente ya lo habíamos visto, tiene así, significa que es el pulgar, es que tiene que estar destapado, no solo el pulgar, todos los demás. Este significa que media uña tiene que estar destapada. Y este significa que tiene que estar tapada, no solo el pulgar, sino todos los dedos. Por ejemplo, cuando está aquí arriba significa que es el pulgar, porque es el dedito de atrás. ¿Ya vieron? De la mano izquierda, el dedito de atrás. Aquí está destapado. Pero si lo tuviera así, significa que media uña y nada más se pone como así. Y si lo tuviera así, es que tendría que estar totalmente tapado. Vamos a ver un ejemplo. Aquí en la nota de mi, tiene una línea arriba, es mi octava arriba. Y este mío, octava arriba, tiene media uña atrás, por lo que el dedo de la mano izquierda va a ir semi-tapado con el pulgar. O sea que va a ir así atrás, y luego se van a tapar así todos. ¿Ok? Otro ejemplo, la, bemol. Aquí se ve como estos van a estar tapados, incluso el de aquí atrás. Pero estos de aquí no van a estar tapados, ni este, ni este de hasta abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!